Saludos amigos, soy Ángel Jané, sed bienvenidos. Hoy un poquito de Street Photography, pero con lente fija, pequeñita y discreta, de 35mm. Hoy me apetecía dar un paseo, un paseo tranquilo, sin una lente grande, sin una cámara grande, sin toda la parafernalia. Ya sabéis que usamos micrófono inalámbrico, una lente 28-75 Tamron, que también es un poquito grande. Y todo el pack hace que no pasamos muy desapercibidos y tengan que estar pendientes del audio, del vídeo y de tomar las fotos, evidentemente. Así que hoy, un poquito de Street Photography con lente fija, pequeñita y 35mm, en el pueblo de Gouda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!